bueno mi gente hoy lunes 6 de junio con el alzán hoy me pedí a aceitarlo lo aceite le compré más peles y acabamos de tumbar a dos corridas vamos a ver dónde cayeron no me gusta meter más que para el monte pero hay mucha hierba el machete que no tengo y si me grabe y vamos para adentro vamos a ver dónde están, ahí ya veo una la otra es que esto es Inca, a ver estas matas Inca son como las guardianas de las iguanas uno no se mete a cogerlas no se acaba ok voy allá ven a uno ahí a ver si la ven y enjeda otra vez con la enjeladera vamos a trojar por todos lados ven a uno ahí ven a uno ahí oh ven en la otra allá voy a dejarla para acá para que la vean aquí no somos fecas aquí la cogemos y grande aquí no cogemos y cazamos trililí aquí cazamos en grande vamos a ver la otra la otra la otra es como que más chiquita como padre e hijo eso fue ahora el Hassan ese está súper potente te lo recomiendo a todos y y y y y